¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momento! ¡Un momentito, chicos, 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 chicos! Hombres, mujeres, ¿esto es un feliz cumpleaños, sí o no? ¡Sí! Y en todos los felices cumpleaños, ¿hace falta una tarta, sí o no? ¡Sí! ¡Jefe, vámonos a por la tarta, vámonos a ella! ¡A por la tarta, vámonos! Que son veinte años de misión, veinte años jugando a jugar contigo, espectador. Que son veinte años de amistad, si hoy cumplimos esa edad, es gracias a ti. ¡Sí! 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 ¡Ja! ¡Sí! 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 Que te sienta la madurez, parece que fue ayer. Aquel, un show del 1, 2, 3, tan pequeño el 1, 2, 3, tan grande hoy. Feliz cumpleaños, 1, 2, 3, te pide de nuevo otra vez, nunca desencontré. Feliz cumpleaños, 1, 2, 3, tan pequeño el 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 1, 2, 3. Corazón, Corazón, Corazón. ¡Venga, ahora todo el mundo va a soplarlo el fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias!